Menchu Álvarez del Valle, Telma Ortiz. Las ausencias marcarán el regreso de la princesa Leonor a Asturias tras su marcha a Gales. Leonor ya está en casa. La vuelta de la princesa pone de manifiesto el comienzo de los premios Princesa de Asturias, una edición que recuperará la normalidad en el teatro Campo Amor pero que estará marcado de manera inevitable por una serie de ausencias muy importantes para la protagonista. Los premios Princesa de Asturias han sido desde hace años el único acto de unión entre la familia Borbón y los Ortiz Rocasolano. Un día grande para la princesa Leonor que ni la reina Sofía ni Paloma Rocasolano han querido perderse nunca. Sin embargo, las circunstancias han querido que este 2021 esté marcada por notables ausencias. La reina Leticia sentirá la falta de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, fallecida el pasado 27 de julio en Rivadeseya. Esta edición supondrá la vuelta de la familia real a Asturias tras la muerte de la periodista, y será inevitable que la recuerden, sobre todo porque la bisabuela de Leonor y Sofía era una de las invitadas habituales. La última vez que vimos a Menchu en el teatro Campo Amor fue en 2019, cuando siguió desde primera fila el debut de Leonor en los premios que llevan su nombre. Por aquel entonces se dejó ver al lado de su nieta Telma Ortiz, a quien tampoco se espera en la celebración de este año. Cabe recordar que quien parece que no faltará a la cita será Paloma Rocasolano. La madre de la reina Leticia aprovechará la ocasión para trasladarse hasta Asturias y mostrar su apoyo incondicional a su nieta como ha venido haciendo desde hace años. El misterio estará en si asistirá acompañada de su nuevo amor. La madre de la reina La madre de la reina La madre de la reina